Necesaria la llegada de fuerzas federales a solidaridad para que a través de inteligencia táctica se pueda combatir el problema de inseguridad que se vive hoy día en este municipio, indicó el diputado local José Carlos Toledo Medina. Señaló que la policía municipal no debe enfocarse en desalojar a ambulantes, sino a combatir a los verdaderos delincuentes que mantienen apanicada a la comunidad playense. Tenemos que hacer un esfuerzo y dejar los temas políticos, mediáticos, dejar de echar culpas y ponernos a trabajar los tres órdenes de gobierno para que se vea un verdadero cambio del cual hoy estamos viviendo en las colonias y sobre todo están viviendo los solidarenses fuera de su casa, en su colonia, en sus parques. Sí, mira, totalmente de acuerdo y te repito que este trabajo es de los tres órdenes de gobierno donde tienen que terminar fuerzas federales también porque ya la delincuencia hoy en día ya nos arrebasó y hoy tenemos que tener y dejar los temas políticos, temas partidistas para otras ocasiones. Ahorita lo que nos tiene que unir es un gran golpe contra la violencia. Abundó que la policía municipal en lugar de desalojar a personas que intentan ganarse el pan diario vendiendo, debe estar en las calles recorriendo las colonias para resguardar a la población y más en estos momentos con ejecuciones y levantones. Dijo que es momento que la Policía Federal entre a solidaridad para frenar un poco lo que se vive en Playa del Carmen y con ello no se afecta la industria turística tan vital para la economía de este municipio. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.